No hay que temer, si sola no estoy La vida nunca es pa' ti, pero sé a dónde voy Siempre llena de preguntas, así es como soy Pasé cada momento buscando algo en que creer Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día Siento en mí Desde la oscuridad el amor que me ha salvado Recibo de ti Vuelvo a empezar de nuevo otra vez Con tu mano en la mía Más fuerte estaré Quizás mi paso es lento, yo llegaré Caminemos juntos, quiero compartir el milagro que has hecho en mí Desde la oscuridad Veo el sol de un nuevo día Siento en mí Veo la luz desde la oscuridad El amor que me ha salvado Recibo de ti Siempre 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 Aferra la luz de tu amor Siempre 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 El amor que me ha salvado El amor que me ha salvado Lo recibo de ti Venido 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 Desde la oscuridad Caminemos juntos Y con tu mano en la mía Más fuerte estaré Oh sí Desde la oscuridad Desde la oscuridad Gracias.